¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a dibujar y colorear un emoji. Así que no se pueden perder este lindo video. ¡Hola amiguitos! Color amarillo y en inglés yellow. 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 Color azul y en inglés blue. 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 Color amarillo y en inglés yellow. Color azul y en inglés blue. 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 Color azul y en inglés blue.